¡Hey! ¿Cómo están todas mi gente? Yo soy Kyo, en esta ocasión les traigo más noticias sobre los próximos torneos que se avecinan rumbo al Comic Con 2023 en Costa Rica, que realmente será épico. Y porque ustedes lo pidieron, tenemos un torneo épico gracias a los chicos de Gamer Lab, de Tiendas Moje, porque tenemos torneos de Fortnite Solo Q. Tienes exactamente hasta el próximo 29 de abril para inscribirte, ya que la fase clasificatoria se llevará a cabo online el próximo 30 de abril. Y la gran final, ojito, la tendremos donde más claro que sí, en el Comic Con Costa Rica 2023. Un motivo más para poder ir al Comic Con y no perdértelo, porque traeremos grandes torneos y muchas sorpresas y muchos premios para todos ustedes. Recuerda, si no quieres olvidarte de todos los torneos que estamos llevando a cabo, visita ahora mismo la página de regiongamer.com o síguenos en estas redes sociales como Region Gamer. Nos vemos en el próximo cómico.